Buenas noches, un saludo a todos los que están viendo Informe Local. Mi agradecimiento a quienes con la comunicación y con la información hacen tanto bien a Quebracho y su zona de influencia. Quiero hacer un mensaje, un saludo de Pascua a todos los televidentes. Para los cristianos, como la Navidad, la Pascua es una de las fiestas más importantes. Recordamos el paso en el Antiguo Testamento de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida. Con Cristo, el paso de la muerte a la vida, del pecado a la posibilidad de una vida nueva. Por un lado, el deseo de que todos nos comprometamos para que nuestros hermanos pasen de situaciones menos humanas a más humanas. Ese es el concepto de progreso del Papa Juan XXIII. Pasar de situaciones menos humanas a situaciones más humanas. Y cada uno de los otros sabe por qué vive esa realidad o por qué ha sufrido esa realidad. Cuáles son y son muchas las situaciones que no contemplan la dignidad y el valor de la persona humana, de la vida humana. Por otro lado, también un mensaje de anuncio de Jesucristo muerto y resucitado. El Papa Francisco, en uno de sus últimos documentos, la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, nos dice, nos invita a alegrarnos porque Jesús estuvo muerto, pero resucitó para todos. Jesús, por cada uno y por todos, ha resucitado. Nos ama, agrega el Papa, nos ama a todos. Está vivo el medio nuestro para fortalecernos en los momentos de dificultad, para iluminarnos en los momentos de confusión, para liberarnos en los momentos de dependencia. Realmente es un tiempo privilegiado el que comenzamos los cristianos, experiencia de sentir el amor de Dios por cada uno y el esfuerzo de mirar a los demás con ojos de hermanos, comprometiéndonos, como decía, a que todos pasemos de situaciones menos humanas a más humanas, a que todos podamos experimentar el amor de Dios y la alegría del Evangelio. Que tengan entonces una muy buena Pascua todos los cristianos, también aquellos que participan de otras confesiones, de otras iglesias, pero que nos une la persona del que estuvo muerto en la cruz y ahora vive eternamente junto a nosotros. Muchas gracias.